Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas Es Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera ¿Crees? verás cosas más grandes todavía Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? mirar un poquitito aquí El descubrir nada más y nada menos que al Mesías Natanael es entonces quien ahora se confronta nada más y nada menos que con Felipe Felipe que se acerca, Felipe que anuncia, Felipe que ya conoce quién es Jesús Capítulo 1, versículo 40 Y nosotros habíamos encontrado, Felipe era uno de aquellos, ¿verdad? que siguió a Jesús Ven y verás, es la misma experiencia, ¿verdad? que Felipe había hecho con Jesús Que ahora está proponiendo también, Natanael Hemos encontrado, hemos encontrado, hemos hallado de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas Jesús de Nazaret Queridos amigos, es el primer paso, ¿verdad? Primero nosotros tenemos que vivirlo Si nosotros, queridos amigos, no lo vivimos, no lo sentimos, no le tenemos a Cristo al final de cuentas Ciertamente que será imposible después transmitirlo Entonces, este es el primer paso El primer paso es experimentar a Cristo Va a ser imposible La posibilidad se va en la medida en que nosotros lo tenemos, lo vivimos, lo sentimos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, Felipe encontró a Natanael y le dice Hemos hallado, hemos hallado Es otra palabra también muy interesante, aquí es un verbo en plural Esto significa también la comunidad, quiere decir que Ustedes se acuerdan que eran, decía, dos de los discípulos de Juan el Bautista Cuando saben, cuando le dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Son dos, dice El número cabalístico, bíblico, el número dos quiere decir comunidad Quiere decir, queridos amigos, que tenemos que buscar a Dios en comunidad Porque es el estilo protestante, secta Yo, Dios, yo, Dios, yo interpreto la Biblia, lo que yo hice, lo que Dios me dice en el corazón Comunidad Comunidad es escuchar a la iglesia Comunidad es escuchar a la comunidad Comunidad es reunirse, sinjodó, sinodó El sínodo quiere decir caminar juntos No es caminar porque yo recibí una luz Porque Dios me dijo esto, porque Dios me dice aquello Yo soy el profeta Cada cosa, cada iglesia que escuchamos por ahí que dicen ¿Entienden? Esto es lo único que están haciendo, queridos amigos Es nada más que aprovecharse, ¿verdad? Lastimosamente de una sensibilidad El aspecto de trascendencia que tenemos cada uno de nosotros Que es la persona como tal Todos tenemos un aspecto de la trascendencia Pero lastimosamente también tenemos que mirar el otro aspecto Que no educamos este camino de trascendencia Este camino que nosotros le llamamos el camino religioso Porque la religión es religarnos Entrar, saber, conocer más, bañan de a yema ¿Quién es Dios en síntesis en nuestra existencia? Reconocerlo, saberlo Y entonces, desde ahí, queridos amigos Nosotros también podemos hacer esta propuesta Y eso es lo que hoy Felipe le está haciendo a Natanael Ciertamente que ponemos nuestros peros Así como Natanael ¿Qué puede salir de Nazaret? Etcétera, etcétera Pero cuando hace un camino Después al final se encuentra Y se da cuenta De que este es el Mesías Cuando el Señor lee en su corazón Este sí que es un israelita verdadero Cuando crece que es un israelita y jambamba Es para la oñandú jambamba Es para la orecoa y pube Pero donde Natanael Les exata cosas mayores Lo importante entonces es Ponerte en este camino Porque al Mesías lo vas a conocer En la medida en que lo sigas Y te comprometas con él Pidamos esta gracia para nosotros A pesar de nuestras dudas Nuestras dificultades Sigamos al Señor Escuchemos al Señor Escuchemos su voz Porque esa voz del Señor Irá actuando en nuestro corazón Y nos irá transformando Que así sea Que así sea